Música Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernando Urbina, el director del ballet Tierra Colombiana y traemos para este evento tan lindo de los niños un montaje muy hermoso que se llama Sueños con la fotografía de Víctor Delgado y tenemos esta pareja hermosa que están debutando este año en el festival ¿Cómo es tu nombre? David Ricardo de Ya Castillo Este es nuestro soldadito ¿Y tú? Gabriela Trujillo Rodríguez Nuestra bailarina que era de ballet y después se nos convierte en una bailarina de folcló colombiano ¡Disfrútenlo! Música 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 Música